Y eso dice poquito, poquito a poco, ¡vámonos! A tu lado al bailar, contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir, y seguimos bailando Solo supe que ahí, ya me estabas gustando Y poquito a poco, al ir bailando te fui diciendo Cerca al oído que mi cariño era para ti Y ni va a pensar lo que aquella noche Donde estuvimos solo bailando Solo que ahora, no separe de ti Andele Andele Era para ti Y ni va a pensar lo que aquella noche Donde estuvimos solo bailando Donde estuvimos solo bailando Y eso que ahora, no separe de ti Y poquito a poco, al ir bailando Y yo te fui diciendo Y yo te fui diciendo Cerca al oído que mi cariño Era para ti Y ni va a pensar lo que aquella noche Donde estuvimos solo bailando Solo que ahora, no separe de ti Y ni va a pensar lo que aquella noche Y yo te fui diciendo Y yo te fui diciendo